Muy buenas a todos y bienvenidos a Genoma Gaming Hoy os traigo un nuevo vídeo de Gronde Un vídeo corto pero un vídeo bastante interesante Y es que ya tenemos fecha Tanto cuando va a salir la próxima actualización 1.4 Y también cuando va a salir en la consola de Sony Y también en la consola de Nintendo Hoy en el Nintendo Direct Han anunciado ya que iba a salir en Nintendo Y Gronde ya ha mencionado que también va a salir en Play ¿Cuándo va a salir? Pues va a salir el día 16 de abril Otra de las noticias es que va a tener Crossplay O sea vamos a poder conectarnos en diferentes plataformas Sea cual sea Sobre todo que la actualización 1.14 La vamos a tener el día 16 de abril Bueno esta sería la noticia La verdad que es bastante interesante Porque vamos a ampliar la comunidad de Gronde Tanto en Play como en Nintendo Encima vamos a tener la actualización 1.4 Más pronto La verdad que yo no me lo esperaba Y parece ser que todos son buenas noticias Próximamente os traeré nuevas noticias Así que ya sabéis Suscribiros en mi canal si no lo habéis hecho aún Y dejarme vuestro me gusta Pues para apoyar al canal Así que esto ha sido todo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!